Música No me digas que no venas Porque tú nos costas con esto No me digas que no venas No me digas que no venas Porque tú nos costas con esto No me digas que no venas Porque tú nos costas con esto No me digas que no venas No me digas que no venas No me digas que no venas